Si soltas el timón El viento siempre sopla a tu favor No se puede vivir sin luchar No se puede luchar sin antes descansar No se puede odiar sin amar No se puede hablar sin antes escuchar La vida es justa al final El universo busca tu felicidad Nunca lo entenderemos en su totalidad Y eso también es parte del bienestar Y viste en un mundo hermoso Ponete un rato a mirar Todo se mueve por inercia Movete un rato a la par Toma la inercia justa La justa para salir a caminar La justa para el pozo saltar La justa para quedarte Debajo de un árbol Y al cielo mirar Y al cielo mirar La justa para estar La vida es justa al final, el universo busca tu felicidad Nunca lo entenderemos en su totalidad, y eso también es parte del bienestar La vida es justa al final, el universo busca tu felicidad Nunca lo entenderemos en su totalidad, y eso también es parte del bienestar La vida es justa al final, el universo busca tu felicidad